¡Aquí llega! ¡El rey de los rebeldes! ¿Sabes qué es lo mejor de estos antepartos? Si fijas un marcador en el mapa, yo también lo veré. Así que si saltas sobre el techo de mí o no, o algo así, puedo seguir conduciendo. ¿Cool, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Unidades a estas coordenadas. Repito, todas las unidades a estas coordenadas. Aquí la central. ¿Lo tenemos? ¿Qué está pasando? ¡Respondan! Hey, ¿qué pasa, amigos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¡Respondan! Eres la situación no, 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 no. También todos nos hemos visto al & activar las localas. ¡Respondan! ¡Respondan! Respondan, ¿cuál es la situación? ¿Lo perdimos? Respondan. ¡Al carajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!